Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Lo que vamos a hacer hoy es el mismo vídeo que hice hace poquillo pero en Barcelona Voy a ir preguntando a la gente cuánto cree que cuesta mi outfit y si lo acierta le regalaré algo Tengo que ir ahora mismo a la tienda a recoger las cosillas que voy a regalar en el vídeo de hoy Y si este vídeo vuelve a llegar a 10.000 likes lo haré en más ciudades Y la siguiente estoy pensando entre Sevilla, Valencia, la que más se comente en los comentarios Por lo cual deja donde quieres que lo haga, déjame un like, suscríbete para más vídeos como este Y bueno, nos vamos El outfit que llevo el día de hoy es el siguiente Gizzi 700 Banta, 300 euros, luego los calcetines de Aaron Preston, 30 Pantalones de Essentials que fueron creo que 80, 85 Y la camiseta de Off-White que la tenemos por aquí, combinación así de rojos que fueron 280 Y luego la gorra de Aaron Preston creo que 85 Tendréis el recuento ahora mismo en pantalla, así que ese es el outfit que tienen que acertar Y para hacerlo un poquito más diferente y difícil hay un margen de error de 30 euros tanto arriba como para abajo Que a ver quién es el afortunado que se lleve el día de hoy unos premios Vamos a la tienda Estamos aquí en 12 pulgadas Está en Durán y Vas 1 que lo tenéis aquí justo en la pantalla Que os la recomiendo mucho, está muy cerquita del centro Tienen marcas muy interesantes así que os recomiendo que os paséis Bueno, vamos a recoger los premios y vamos a ver qué pasa en el vídeo de hoy Aquí tenemos esto de parra que me encanta, es muy bonito Y luego pues tenemos todo esto por aquí Mira qué bonito Esto lleno de gorras Aquí tenemos zapatillas Aquí tenemos toda la colección de parra La última que mola muchísimo, me gusta esto, me gusta eso Tenemos Tommy, también tenemos Stussy Tenemos también Carhartt, como veis Tienen marcas muy chulas que suelo comprar yo La Cost Y luego tenemos una planta por aquí encima Que tienen más cositas así de skate Aquí tenemos las bolsas Aquí unas tarjetas Esto son unas pelatinas súper súper chulas Molan muchísimo Y luego tenemos aquí una gorra de Champion Una de Huff Una de Parra Calcetines Una headband Un monedero Una shoulder Otro monedero Una mochila Que esto está muy top Una hoodie de Champion Y una crewneck Yo creo que esta vez Nice Te aciertas cuánto cuesta mi outfit Te llevas lo que quieres A ver, el off-white Estoy seguro que vale bastante El Iron lo vi Sí, sí, 700 o 800 Uy, ¿cuánto? ¿Eh? 700 o 800 ¿Cuánto eres? 800 Has acertado ¿Qué hiciste? No, no, no Todo no, lo que quieras Eligen lo que quieras Estoy terminando, tío Eres el primero, lo que quieras No, es este Buah, tío Es que no se lo voy a creer mi padre Venga, cógelo Eres el primero, has tenido suerte Tienes las suaderas, los calcetines, riñoneras ¿De tú qué cogerías? Yo cogería todo Pero bueno, no puedo Esta es la que más me gusta No, es que no me lo creo No, es que ayer justo vi el vídeo De que hacías este vídeo Con la caja Que reglaba Ah, sí El desfila Sí, sí, sí No me lo creo Es que Pues esa para ti Quédatela ¿Te has comprado esto? No te puedo dar Cabrón, hombre Me compré esto justo ahí, eh Toma ya, si me gusta Pero dile la condición Que se la tiene que dejar puesta todo el día Vale, vale Te mueres, eh No, no, ya lo sé Pero me la pongo para ti, eh Quédate, quédate, quédate Te queda bien Esto es brutal lo que haces Te encantado Si aciertas cuánto cuesta mi outfit Te puedes llevar algo de esa caja Lo que quieras Tienes un margen de error de 30 euros Si lo aciertas Te hay todo el outfit Calcetín, zapatillas, pantalón y camiseta Vale A ver Está entre 500 y 1000 euros Unos 750 o 800 euros Lo que quieras ¿Sí? Sí ¿En serio? Lo que quieras Lo ha clavado, eh Lo ha clavado, eh Hostia Sí Sí, 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 lo que quieras Oh, si quieres una gorrita Calcetines Balnovio Suadera La sudadera Sí La sudadera Pues para ti Dale la bolsa Disfrútala Es verdad Te voy a dar una bolsa Y te voy a dar un de todo Hasta luego Adiós, adiós Si acertáis cuánto cuesta mi outfit Con un margen de error de 30 euros O si lleváis algo de la caja Y os voy a dar una pista Está entre 500 y 8 Perdón, entre 500 y No, y 1000 euros Claro, pero son 30 euros Son 30 euros de margen Este es más difícil, eh Eh ¿Qué dices? ¿Cuánto dices? ¿Tú cuánto dices? 800 Vale Tú 750 y yo 750 Hemos pillado el tijero Ya, a mí me los tienes acá en primer Tú 750 y yo 600 Vale Vale, 800 Decimos 800 800 ¡Pulo! Son 780 Margen de error Bueno Con la gorrita Yo no he hecho cafetines Tienes los de Public Enemy de aquí Estos son de mujer O los de Nike de aquí Lo que quieras ¿Tú la gorra al final? A mí me quedan muy mal las gorras Pero es que quiero una No sé ¿Cuál me queda mejor? Mal no te queda, eh Mal no le queda Tú vas muy de negra, eh A veces La que tú llevas Me gusta más esta Pues esta La que llevas bien Pues para ti Encantado Muchísimas gracias Gracias Hasta luego Si acertáis cuánto cuesta mi outfit Enterito Os lleváis Lo que queráis De lo que queda en la casa ¿Cuánto queréis? Tu primero A ver ¿Debe decir cada parte? No, tú di el conjunto entero de todo Y si lo aciertas Premium Siete setenta Ochocientos ¿Cuánto? Ochocientos cinco Bueno Hay premio Tenemos calcetines Borritas La mochila Ya la necesito La mochila te ha llamado Para ti Y de ahí ¿Qué te pillas? Mi gorrita Shoulder Un molerito La riña Perfecto Si aciertas cuánto cuesta mi outfit Te llevas Premio Entre quinientos A mil euros Si lo aciertas Premio Adiós Setecientos cincuenta Margen de error De treinta euros Setecientos así Sí, ¿no? Treinta euros Sí Es verdad Sí, sí Pues Lo que quieras Que son de chica, creo Por lo cual creo que no te van a valer mucho Con una gorrita Sí, de champi Y pegado con la camiseta Encantado Si acertáis cuánto cuesta el outfit En cero Con un margen de error de treinta euros Y con una pista Que es entre quinientos y mil euros Os doy Lo que me queda en la caja Que me quedan ya todas las cosas Pero ¿Cuánto cuesta el outfit? Ok ¿Voy diciendo cosas o...? Si quieres di cosas Para hacerte un cálculo Pero yo quiero el número exacto O con un margen de treinta euros Las tapas, trescientos Sí Luego Calcetines Unos treinta euros Luego los pantalones ¿Qué marca son? Esentials Esentials Pues eso se lo ganamos Unos diez Noventa euros Sí Vale Y luego la camiseta La camiseta La camiseta Es so Guay Pero tenemos ¿Qué precio tenemos que adivinar? No, el retail El precio Es entre quinientos y mil euros Novecientos Dime tú a ver Ochocientos cincuenta No, ni uno ni otro Setecientos ochenta Venga ¡Hostia! No, bro Mierda de veinte ochocientos Lo siento Estoy aquí Os voy a dar Unas pegatinas De consuelo A ver, merci Bueno, las pegatinas Sí te dan Merci, bro Que vaya muy bien Y hasta luego, gracias Gracias, Ringo Si acertáis cuánto cuesta mi outfit Con un margen de error De treinta euritos Tanto para arriba Como para abajo Os voy a dar una pista ¿Vale? Es entre quinientos y mil euros Si acertáis Os lleváis Lo que me queda de esta caja Siete cincuenta ¿Vale? Y Siete cincuenta Cuarenta Ah Siete cincuenta ¿Ten uno? Bueno, vale Vale, sí Venga, te lo doy El último válido Son sietecientos ochenta Con un margen de error Pues mira Tenéis premios Si queréis coger Lo que queráis Y lo que me queden Solo los calcetines de Nike Ah, pues esto Los calcetines, sí Perfecto Nos damos unas bolsitas Ah, vale ¿Estás para hacerme una bolsa? Sí, claro Si acertas cuánto cuesta mi outfit Me quedan poquitas cosas Pero todavía algo me queda Te llevas un premio Por prenda Y tú dime el conjunto que quieres Entero ¿Cuánto quieres? A ver, a ver, a ver ¿Te cuánto era? Quinientos Entre quinientos y mil euros Voy a tirar setecientos Está bien Son setecientos ochenta Por lo cual Dos monederos Y la headband Lo que quieras Me ha quedado esto La headband Perfecto Muchas gracias Me quedan solo dos cositas Si aciertas cuánto cuesta mi outfit ¿Vale? El número no exacto Pero casi Tienes un margen de error De treinta euros Y te iba a dar una pista Está entre Quinientos y mil euros Me quedan dos monederos Si lo aciertas Te llevas algo ¿Cuánto crees que vale? ¿Ochocientos ochenta? Por ahí No Setecientos ochenta ¡Hala! No te puedo dar nada Pero bueno Una foto sí Vale Y pegatinas Y pegatinas te voy a dar ahora ¿Vale? Para el recuerdo Me quedan dos cosillas Vale Dos monederos Tengo una caja entera Y ya me quedo sin nada Si acertáis Cuánto cuesta mi outfit Con un margen de treinta euros De error La gorra Calcetines Todo Menos la ropa interior Todo ¿Cuánto crees? Entre quinientos Entre quinientos y mil Claro Setecientos cincuenta Ochocientos Ochocientos Sí Setecientos cincuenta Está bien Y llevas premio Tengo dos monederitos Tengo uno así pequeñito ¿Vale? Que te puede ir guay O tengo uno más grande Que es de cargada Lo que quieras Ya me he quedado sin nada Tenía de todo Suaderas, gorra Calcetines Ya me he quitado ¿Este mismo? Este Perfecto Tío Si acertáis Cuánto cuesta mi outfit Solo me queda esto ¿Vale? Que es un monedero Espero que lo lleváis Free Por lo cual está nice Con un margen de horror De treinta euritos Tanto por arriba Como por abajo Y os voy a dar una pista Está entre quinientos Y mil euros ¿Vale? Si lo acertáis Lleváis premio ¿Cuánto queréis? Las Yeezy Por retail Sí O sea, todo retail O sea, no hay nada de Riesel Todo lo que tú piensas Calcetines también Calcetines también Y gorda Es matemático, ¿eh? Sete Qué buena Se lo está currando Se lo está currando Setecientos ochenta Ochocientos Vale Y Yo digo que es Setecientos cincuenta Setecientos cincuenta Setecientos cincuenta Acerca aquí el compañero Ah Setecientos ochenta Ochocientos Setecientos ochenta Me queda solo esto Lo siento Pero bueno Ahí tenéis Vale Pues ya chicos Me he quedado sin nada He hecho sold out En cuarenta minutos Estoy flipando de la gente Que ha venido así En un momento Así que muchísimas gracias Y deciros que si apoyáis muchísimo este vídeo Lo reventáis a like Y os suscribís todos Si llegamos a veinte mil likes Ya sabéis lo hago en más ciudades Y como he dicho al principio del vídeo Tengo pensado ir a Valencia Sevilla A Galicia Así que si lo reventáis Y lo apoyáis Lo seguiré haciendo Así que Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Hasta la próxima Os vemos Y ya sabéis